Hola, hola amigos. Una vez más su amiga Guille, cordiales saludos. Amigos, amigas, familiares, gracias, gracias por estar aquí. Mil gracias. Y gracias a la persona anónima que nos llamó acerca de esta hermosa familia. Qué situación se encuentre. Y gracias a la persona que nos está apoyando para dar esta ayuda o regalo, como ustedes le quieran llamar. A muchos no les va a parecer, pero vamos a seguir haciéndolo. Y si lo publicamos es para que vean que hay personas que sí necesitan una ayudadita. Ellos son personas, trabajadores. Aquí les vamos a mostrar unos telares donde el señor trabaja, pero en este momento tuvo un accidente y no lo puede hacer. Por eso estamos apoyándolos, le mandamos este regalo o este apoyo, como ustedes le quieran llamar. Pero gracias, amigos, por estar aquí. Mil gracias. Saludos desde la distancia. Saludos desde la distancia. Sí, gracias. Gracias a ellos que nos enviaron. Así que estamos en esta situación con mi esposo aquí, aquí batallando por lo que le pasó a él. Pues en este justo momento estamos necesitando este apoyo. Muchas gracias a ellos A ellos que desean Los que nos enviaron este apoyo Llegó justo en el momento Muchas gracias Eso sí Merece un apoyo No tengo palabras Más que nada A agradecer La sinceridad Que es un apoyo De ellos Que la verdad Ni los conocemos Pero gracias a Dios Que los bendiga siempre En el trabajo de cada uno de ellos Que Dios hará Más que nada iluminar El trabajo Que depende de ellos día con día Muchas gracias por todo el apoyo Y muchas gracias por Más que nada Esa sensibilidad Ese cariño Que nos tuvieron Que nos apoyaron En este momento La verdad No me esperaba yo Contar con La gentileza de ellos Más que nada Darles gracias a Dios A cada uno de ellos La verdad Muchas gracias Como yo no tengo palabras Que decirles más Más que nada Que Dios Que Dios No nos deje de ellos Que no nos abandone Que Dios Aumente cada uno Del momento De trabajo De ellos Que Dios los guarde Siempre que Los protege Lo poco que han Nos ayudado O lo que están Aportando Que no se olvide Más que nada Dios De su trabajo De su trabajo Que nos sigue dando Fuerza y salud Gracias a cada uno De ellos Muchas gracias De veras Muchas gracias Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Siempre su trabajo Y quien quiera Que andan por ahí Que están Fuera de las De países Que Dios los bendiga Siempre Muchas gracias A ellos